La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo afirmó este miércoles que la región recuperará los niveles de tráfico registrados antes de la pandemia para el 2023, con México y Brasil a la cabeza. La decisión de esas dos naciones de mantener sus fronteras abiertas fue la correcta porque les permitió sostener la demanda y estimamos que América Latina y el Caribe, como un todo, regresará a sus niveles de 2019 en el segundo semestre de 2023, señaló José Ricardo Botelo, director ejecutivo de la asociación, quien además añadió que la industria aérea latinoamericana todavía enfrenta varios retos, principalmente la homologación de los procedimientos y regulaciones entre los diversos gobiernos y la aceptación de todas las vacunas contra el COVID-19. La región perdió 350 millones de pasajeros entre abril de 2020 y junio de 2021, de acuerdo con datos de la asociación. Asimismo, enfrentó en 2020 una pérdida del 80% en los ingresos operativos y en lo que va de 2021 tuvieron una caída del 20,4% en comparación con los niveles prepandémicos. En diciembre del año pasado, América Latina y el Caribe perdieron el 61% de las rutas que tenía en 2019 y para julio de 2021 todavía tenía un 31% menos de conexiones directas.